La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piel Yo me pregunto para que siguen las guerras Tengo cohete en el pantalón Voces tan frías como la nieve a mi alrededor Voces tan blancas canta fuerte esta noche Y dice como que la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo voy a ser una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si me preguntan vos no me conocías Tengo cohete en el pantalón Voces tan frías como la nieve a mi alrededor Voces tan canta Concepción del Uruguay con las manos arriba Dice dale como hora La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Y que se escuchen las palmas Y que se escuchen las palmas, las palmas, las palmas Arriba dale Uy Dice dos Arriba ¿Cómo es que ahora sí? Yo quiero ver las manos arriba Yo quiero ver las manos arriba En el fondo Y de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y esto suena en vivo Dale Dicelo Que suene, que suene, dale Y el que no baila se va a dormir esta noche y dice Y de aquí para allá Y de aquí para allá ¡Va! 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 Esta la sabemos todos ¡Va! ¡Va! No debemos de pensar que todo es diferente ¿Qué? Que los momentos no moven se quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve ¡Va! Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Cada vez a lo que cada punto nos ha dividido ¡Ve! El futuro tan infierno nos ha preocupado ¡Va! 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 Desnuda en mi cama Ella quien me ama Ella quien me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se refleja de mi Hoy beso tu voz Mas me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella quien me ama Encima su amor Porque Se parece más a ti No se escucha las palmas arriba No se escucha las palmas arriba No se escucha las palmas arriba Y el grito de las chicas presentes esta noche ¡Va! 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 No se que haría No se escucha las palmas No se escucha las palmas arriba No se escucha las palmas arriba No se escucha las palmas arriba esta noche Concepción del Uruguay ¡Va! 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 Te vi cantar ¡Va! Y el que canta conmigo Le regala una cerveza esta noche dice ¡Va! 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 Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche Y el que no hace palmas la noche Y las palmas las palmas arriba Uy! ¡Va! ¡Va! Yo quiero ver las palmas arriba ¡Yo quiero ver las palmas arriba! Dale, Lucio, levantá las manos que yo estoy mirando. ¿A dónde está Caseros esta noche? ¿A dónde está San Justo esta noche? ¿Y a dónde está Concepción del Uruguay? Y esto sigue. ¡No! ¡Díselo! ¡Oh! ¡Roberto Elizalde esta noche me oyente, dice! Hasta ayer yo vivía en la oscuridad, es más, con mis ojos cerrados negué, mi venedad. ¡Con las manos arriba, dale! Con pan en ti, cada ardiente deseo por ti, amor. Y así desperté mi pasión, tu rencor. ¡Díselo conmigo esta noche! ¡Y aquí estoy! ¡Y aquí estoy! Encuentro en el amor, que se lo fue, listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel. ¡Y aquí estoy adicto a tu piel! ¡Y aquí estoy adicto a tu piel! ¡A tu piel! ¡Y las palmas, las palmas arriba, dale! ¡Go! ¡A dónde están las manos arriba, dale! ¡Oh! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Si, señor! Y comprendí que mi amor, con las manitos arriba dale que esto dice Y quiero hacerme el amor y entregarme tus ojos de nuevo Y lentamente recorrer el fuego que de tus labios yo me vi ¿A dónde están las palmas? Palmas dice, aquí estoy Te envuelvo en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel, mi error Bueno apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel Y los aplausos de todos ustedes en esta hermosa noche Bienvenido, muchísimas gracias Casi que no tocamos, casi nos pegan un boleo así que llegó, llegó Rodrigo Seguimos Fraquito En esta hermosa noche de fiesta Levantamos las manitos arriba dale De un lado para el otro El que no levanta las manos tiene sueño en esta noche de fiesta Y canta conmigo y dice así dale En vez de ponerte a pensar en él No se escucha nada, a ver qué En vez de que vivan lloran Y el grito de las chicas presentes esta noche Para las máquinas al azar En vez de ponerte a pensar en él ¿Qué? En vez de que vivan llorando por él Canta y dice Piensa en él, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No le oles por él Y esto se la go Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Y otra vez lo cantamos bien arriba Y dice Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Y quiero ver las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Salga, dale Esto recién comienza, mami Y esto dice Hoy yo no quiero verte conmigo Con las manos arriba, dale No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz Lejos de mí ¿Qué? Vos soy feliz estando contigo ¿Qué? Un día me amas luego de olvidar Un día me amas luego de olvidar No sé si soy feliz Lejos de mí Vos soy feliz estando contigo ¿Cómo dice? A ver Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas ¿Cómo? Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Yo quiero ver esta noche Las manos para arriba en esta noche Las manos para arriba en esta noche Las manos para arriba en esta noche Se canta en vivo y esto dice Así, dale Porque no vas Y le dice Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Amor Tu único amor Con las manos de un lado para el otro daré Y de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Canta Concepción de Nube y dice Siempre Tú me decías Que me amabas Que me amabas Que era tu vida ¿Qué? Que esperabas Todo de mí Porque de mí Todo de mí Venía, venía Mi amor ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo yo amarte? Y así díselo En mi recuerdo ¿Dónde está qué? ¿Dónde está tu amor? Tu amor Y ese amor que mejorabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor Y ese amor Lo cantamos con las palmas Arriba en esta noche Dale, dice ¿Dónde está qué? ¿Dónde está tu amor? Tu amor Y ese amor que mejorabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Y ese amor que mejorabas tú Con las palmas Arriba, dale Y ahora sí Yo quiero ver las palmas Arriba Yo quiero ver las manos arriba Yo quiero ver las manos arriba Yo quiero ver las manos para arriba Moviendo la cintura en esta noche ¿Qué dice? Será la magia que tiene tus ojos Y tus truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar ¿Qué ganas tengo de buscarte? Y de volverme a besar Por más que trato de alejarme Y lo venía con sanciones esta noche Dice ¿Qué? Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Tus labios Tus labios pesan Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Te va a encantar Bebé Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Suena la acordeosa ¡Ale! ¡Señor! No me digas que no es fiesta ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! Gracias a esta noche Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba El que no hace palma tiene sueño ¡Vamos! ¿A dónde está Concepción en Uruguay haciendo palmas la noche? Siempre me llamo de madrugada porque quería decirme que me encanta todo desde la primera vez Pero tal vez a mí me tocó perder, no es casualidad, yo no sé Te sucede también y estás ahí, aunque tú sabes que tú no perteneces Y tú no sabes, toca y no lo confieses, quieres volver con el bote que te tiene Si tú no estás con las manos arriba, dice que no tengo que amanecer pa' ir comiéndote toda No olvidamos ahora, yo sé que me prefieres y quieres Que no tengo que amanecer pa' ir comiéndote toda No olvidamos ahora, yo sé que me prefieres y quieres Dice, yo sé que tú quieres un novio, tú sabes que yo lo odio Yo sé que te enciendes sola esta noche con las palmas Quédate porque amanece pa' ir comiéndote toda No olvidamos ahora, yo sé que me prefieres y quieres Bueno, dale Y ahora sí El que no levanta las manos arriba Se va a oír Dale Roger, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá No se escucha el sapu caí Y lo menea, y lo menea, y lo menea, y lo menea, dice No Díselo No era para hacerte enamorar, era solo para no retornar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después del fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé Que no voy a ser fácil así Que yo esté en tus manos Con tanto, 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 la verdad Vas a juntar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo he sufrido, amor, amor O la víniré, cántalo esta noche conmigo, dice Llora, que llamak, implora Mi beso de nuevo Me pide a dudas, se me la deja Que llora que llame y implora por mi amor Me pide por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Apareció el locutor, vení, vení, locutor, ¿dónde está? El loco está afuera, viste Acá, vino desde La Plata, un fuerte aplauso acá para el amigo ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer de la vueltita o no? Y la vueltita, 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 y la vueltita en esta noche menea, menea Dice así, dale, y para abajo, y para abajo, y para abajo, dale, para abajo, y para arriba, y para arriba, y para arriba, dale, para arriba Más duro, más duro, más duro Impresionante el campo total Muchísimas gracias Nosotros nos andamos a despedir, gracias por tenernos cuenta y lo demás aquí en Doña Mari Ya se viene Rodrigo Tapari Para los chicos de qué personaje también cantan por ahí, que lo vamos a ir a acompañar Al Teatro Astro, vamos a ir a acompañarlo todos, de Luz allá, eh, hacerle la guante a los chicos, eh Que están cumpliendo un sueño en nombre de todos los músicos de Concepción del Uruguay Nos vamos entonces cantando una de ellos Así, dale, con las palmas, arriba, dale Y a dónde están las palmas, y a dónde están las palmas, y a dónde están las palmas, en esta noche no se escuchan Y a dónde están las palmas, que esta noche dicen Y salta, 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 vale Y a dónde están las palmas, y no se escuchan acariciarte y ponerte a dormir, es escanopearte, tenerte de frente y hacerte sonreír, daría cualquier cosa, tan rigorosa por estar siempre aquí, y entre todas esas cosas, dejar de quererte, esperarte, cantale hasta la noche, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer, y quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tu sangre, que adonde están las palmas daré, y abrazarte, es pegar, adorarte, canta Concepción y dice, Ahora si, nos vamos cantando, gracias a todos, por el aguante, y cantando juntos, así de esta manera, para que la vamos a cantar, Juntos quiero que la cantemos, a capela la arrancamos, dice así, Hasta el amanecer, A ver, Haremos, haremos el amor, Que se escuche, a ver, No te fallaré, Haremos el amor, Y el grito de la que se quiere chapar a Rodrigo Tapari esta noche, ¡Vamos! Cuando te tenga en mis brazos, Ya no te dejaré marchar, Estarás conmigo, estarás conmigo, Hasta el amanecer, Quisiera volver como ayer, A tus brazos, A tus brazos, Sentir tu caricia, Tu piel, Tu voz, Y el que no canta se va a dormir esta noche fuerte, Dice Concepción, Hasta el amanecer, Que se escuche como, Haremos, Haremos el amor, No te marcharás, Haremos el amor, Ah, Con las manos arriba, Las manos arriba, Dale, ¡Chau! Hasta el amanecer, Muchísimas gracias a todos, Haremos, Haremos el amor, No te marcharás, Haremos el amor, ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!